hola te saluda emma del blog emasalderna.com y en este tutorial vamos a aprender cómo instalar un plugin que nos va a permitir tener un calendario de eventos en nuestro sitio wordpress ok así es que vamos a ingresar a nuestro escritorio y nos vamos a dirigir a instalar un plugin vamos a añadir un nuevo plugin y aquí en el buscador vamos a escribir el nombre este plugin se llama the event calendar lo vas a reconocer porque es su logo es azul y tiene una manita ok también no te preocupes si no lo alcanzas a escribir debajo de este vídeo te voy a dejar el enlace que te va a dirigir hacia mi artículo donde enseño dos formas de insertar un calendario en wordpress una con es un con un plugin y otra también insertar el calendario de google ok en wordpress así es que aquí te voy a dejar una lista de 7 plugins que puedes utilizar para insertar un calendario de eventos así es que regresamos a nuestro escritorio y le vamos a dar clic a este instalar ahora el proceso puede tardar unos minutos después de que se haya instalado lo tenemos que activar ok aquí se va el botón blanco va a aparecer en azul le damos clic a ese botón azul para que se active el plugin una vez de que se haya instalado y aquí ya nos da la bienvenida a este calendario ahora aquí en la parte izquierda se nos abrió el plugin ok va como te vas a dar cuenta bueno porque va a estar a esta flechita y esto azul que quiere decir que está indicando que ese es el plugin y aquí vienen varias opciones vamos a ir a la pantalla de ajustes y aquellos los ajustes que tienes que hacer por ejemplo el primero es cuántos eventos quieres mostrar por página puede ser desde 3 hasta 20 o 30 eventos los que tú quieras esta también es muy importante cuál es la url que quieres utilizar para para dirigir a la gente a tus eventos por ejemplo en mi caso sería emasaldierna puntocom diagonal calendario voy a quitar esa palabra de evento y voy a escribir y la url única para el evento pues como es un evento simplemente le agregó la o ok entonces la página de mi calendario va a ser emasaldierna diagonal calendario y cuando haya un evento va a decir emasaldierna puntocom diagonal evento y el nombre del evento ok otras opciones que pudieras cambiar no son necesarias simplemente es importante que le des clic aquí en mostrar la zona horaria es importante porque dependiendo del país donde te encuentres así les puede aparecer el horario en el que se encuentra la persona en ese momento cuando esté visualizando tus eventos y le das clic en guardar cambios ahora necesitamos la url de nuestro calendario y aquí si subes un poquito vas a a ver esto que dice donde se encuentra mi calendario y hay una url le damos clic para que se abra en otra ventana y aquí puedes ver ya nuestro calendario instalado ahora si lo queremos agregar a nuestro menú vamos a copiar esta url vamos a regresar a nuestro escritorio y vamos a ir a la parte de apariencia y menú en el menú tenemos que agregar una nueva página y lo único que tenemos que hacer es aquí enlaces personalizados vamos a pegar la url y le vamos a poner un nombre y le damos clic en añadir al menú y le damos clic en añadir al menú como puedes ver aquí ya está nuestro calendario y le damos clic en guardar al menú ahora vamos a venir a nuestra página la vamos a refrescar como este es un blog de prueba no tengo un menú completo pero puedes ver aquí que hay dos y uno de ellas es el calendario entonces de esta manera ya lo hemos puesto en nuestro menú y están listo para que empecemos a publicar nuestros eventos que vamos a tener próximamente cómo haces esto bueno en otro tutorial te lo voy a enseñar detalladamente pero lo único que tienes que hacer es venir aquí a la parte de aquí arriba y damos clic en añadir evento o aquí también en una nueva entrada buscas la que dice evento al darle clic ahí viene para que empieces a rellenar todos los datos eso te lo enseño en el próximo tutorial también te voy a dejar el enlace debajo de este vídeo antes de irte no olvides darle like y suscribirte a mi canal para que recibas notificaciones de mis próximos tutoriales hasta pronto